hola qué tal amigos de youtube y suscriptores gracias por estar en línea con su canal vayan ateando con eddie en esta oportunidad vamos a hablar de dayana jaimes quien se sincero con sus seguidores comentó de la etapa que pasó por su enfermedad del cobit también habló de que sufrió bullying en el conjunto residencial donde reside y habla de patricia costa y del gran martín elías bueno te invito para que te quedes y veas esta historia en vivo porque hay muchas personas que me están preguntando acerca del tema después cuando fui positivo para kobe que fue ya hace más de un mes y quiero también puedes aprovechar este espacio para aclarar de pronto si algunos de ustedes tienen tienen alguna duda me quieren hacer alguna pregunta quiero contarles quiero contarles como un poquito de lo que viví pues digamos con con este tema de del kobe les cuento pues un poquito yo me hice la prueba no porque haya tenido contacto con algún positivo si simplemente la prueba me la hice porque se me presentó la oportunidad esperen su momento que me voy a quitar estas pestañas ya me las quité pienso un segundo que me tienen mal estoy así porque estaba grabando el vídeo que les dije en mi canal de youtube que espero que salga el domingo bueno entonces como les contaba me hice la prueba porque bueno se me presentó la oportunidad y me la hice ese día fuimos varios compañeros a hacérmela yo pues estuve varios varios días digamos en mi lugar de trabajo ahí salieron unas personas positivas pero yo con esas personas no había tenido contacto o sea las veía así de lejos hasta ahí es bueno me hice la prueba me vine para mi casa me entregaron el resultado el miércoles 3 de junio y cuando me dieron el resultado casi me muero o sea me llamó un amigo a contarme porque ni siquiera me habían dado todo el resultado en físico y me llamó un amigo y me dió dayana saliste positivo de todo me dio un dolor de cabeza terrible pero fue como la misma angustia el miedo y todo el tema decirle a mi familia fue súper preocupante a mi hermano a mi hermano me están preguntando no tuviste ningún pues hasta donde yo tengo entendido con las personas que estuve ninguno había salido positivo para cobi el día que me hice la prueba varios de mis compañeros salieron positivos y bueno como les estaba contando a mi papá no le dijimos nada decidimos no decirle porque mi papá es sumamente nervioso no quisimos preocuparlo nada entonces todos esos días creo que se enteró como cuando ya llevaba como 12 días de estar encerrada porque pues ya él tenía mucho tiempo de no verme y se comenzaba a preguntar a la llana porque no viene de llana porque no viene y no no y él también a veces ves redes y todo ese cuento en ese momento no yo no quise decirle a ninguno de que era positivo porque la gente a todo le pone un problema todo le pone un pero yo a veces veo unos comentarios tan ridículos de las personas y que eso lo hace para ganar seguidores la gente como boba o sea como te vas a te vas a inventar tú una enfermedad para ganar seguidores o sea quien le cabe en la cabeza eso esa esa gente que piensa así son los mismos que salen por ahí sin tapabocas que creen que esto es un juego que esto es una mentira bueno como les contaba entonces mi familia pues se enteró en el conjunto donde vivo fue terrible al día siguiente todos los vecinos estaban lavando lavando las terrazas con jabón tatiana que es la persona que que me acompaña acá a la patina la miraban raro a mí me miraban raro a paula la miraban raro salían con máscaras gorros y tapabocas yo no sé el virus debe ser que creían ellos en su cabeza que camina quizás que un día cogí una raya porque me trajeron un domicilio y el domicilio duró más de media hora era una comida allá en portería porque el portero no me quería traer el domicilio como les parece no me quería traer el domicilio eso fue terrible eso fue como lo más ese tema del cobi lo han satanizado y la gente tiene una idea errónea de ese t del cobit o sea creen que el virus se transmite caminando se va caminando para la casa de ellos o sea eso no se transmite así métanse eso en la cabeza bueno para echarles el cuento me preguntan mucho que si tuve síntomas miren yo les voy a ser sincera yo no tuve nunca ningún síntoma yo hice ejercicio todos los días de mi vida hacía ejercicio todos los días trotaba acá brincaba no me cansaba no me agitaba hubo dos días que si me dio un dolor de garganta y mi hermano tengo un hermano que es médico para la bendición pues de mi familia y me mandó unas pastillas para el dolor de garganta y se me quitó hubo un día también que me sentía muy tenía como mucha ansiedad y estaba como agitada pero era como el mismo cuadro de la angustia del estrés a mí me preocupó muchísimo cuando me dijeron que era positiva mi familia sobre todo mi papá porque yo había tenido contacto con él para una persona hipertensa mi mamá en ese momento era una paciente que le estaban haciendo radioterapia me preocupó muchísimo paula porque paula ha tenido problemas respiratorios desde muy pequeña me tocó todos esos días paula dormía en su cuarto en su cuarto sola y yo dormía pues en el mío eso fue durísimo porque paula pues todo el tiempo acostumbrada a dormir conmigo no sé la verdad si habrá sido un falso positivo yo sinceramente les confieso que tuve dos pruebas positivas y dos negativas entonces también les quiero aclarar que el hecho de que haya sido positivo en algún momento no quiere decir que más nunca voy a ser positivo no el virus vuelve y le repite a la persona si vuelve a contagiar con alguien entonces uno queda como como más prevenido como más psicose y la tiferrin se llama eso es el laboratorio sederma ustedes pueden buscar ahí como en google lo venden hay muchas personas que me preguntaban dayana porque no lo dijiste en su momento yo pienso que estos temas este tema como les dije esto lo han satanizado mucho entonces siempre está el seguidor que no que quiere fama que yo a veces de unas cosas y unos comentarios es algo raro verdad porque si tú yo de pronto sé personas que no gustan de mí pero esa persona me conocí yo la conozco verdad pero a veces yo yo digo dios mío y está escriben unas cosas y yo me meto a ver el perfil y personas que jamás nunca en mi vida o sea en mi vida las he visto y viven de tuve en ciudades en municipios que yo creo que ni he pasado por ahí entonces yo digo la verdad la gente es como loca o sea y se tomó y se toman como las cosas a pecho y opinan de mi vida como si durmieran debajo del colchón mío es algo de verdad que yo a veces me impresiona uno a veces cree y les voy a decir algo hay más gente buena si es verdad que mala pero las redes sociales yo me he dado cuenta yo hace mucho tiempo no vivía esto desde que falleció martín cuando falleció lo de martín yo viví una una época unos meses miren que yo conocí la maldad humana o sea la maldad en su esplendor fue algo terrible 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 o sea yo es la hora y todavía tengo hasta las hasta las fotos de ese momento una página que me crearon miren se metían con mi mamá con mi papá con mis hermanos con mis tíos a mí me mandaron un audio audio me mandaron de una persona que se encargó de reclutar como otras personas que ella daba plata si sabían cosas de mí miren fue algo sumamente terrible o sea terrible en todo el esplendor de la palabra o sea cuando yo les digo terrible es terrible recuerdo que hubo hasta una mujer que que sacó una niña que la niña se parecía mucho a paula y la niña ella decía que la ella no decía la peleita comenzaron a subir fotos de la niña y decían que era hija de martín y ella que era la mamá no de no desmentía nada y a mí eso me parecía terrible y yo les soy sincera o sea a mí me marcaba mucho y me impresionaba recuerdo yo que que en esos momentos la mamá de martín hasta le daba like a las a las fotos de la niña y todo lo que decían en mí a mí eso me dolía muchísimo muchísimo bueno eso fue un capítulo que que gracias a dios se re de mi vida yo les voy a decir algo yo nunca me consideré una una figura pública para mí en la figura pública siempre era martín yo era algo que siempre le decía a él verdad a martín le debo mucho le debo muchísimo con él siempre estaré agradecida y yo desde mucho 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 le soy sincera desde hace mucho tiempo cuando de pronto no existía instagram estaba twitter yo siempre he vivido estado como al frente de estas situaciones de bullying siempre 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 a mí toda la vida y es la hora después de tanto tiempo me siguen culpando de pronto haber acabado el matrimonio de martín cosa que es totalmente falsa yo cuando conocí a martín martín era una persona que ya vivía sola acá en la ciudad de valladupar digamos que fue algo con lo que me tocó vivir aplausos ahí está paula fue algo con lo que me tocó vivir muchísimo tiempo y una de las cosas que que yo le agradezco a martín es que martín en mi vida siempre fue como un sustento o sea él era como como le digo como un como un bastón era como como mi bastón yo a pesar de que me insultaban hacían campañas o me decían unas cosas terribles y ustedes mejor que ustedes ni se imaginan yo llevo años años lidiando con con todas estas cosas y yo nunca desistí de tener mi relación con martín porque martín siempre fue tan sincero y tan transparente desde el primer momento conmigo fue como un libro abierto y nunca desistí una de las cosas pues que le agradezco a dios a él y a la vida es haberme hecho fuerte en medio de tantos momentos porque muchas veces quise como tirar la toalla y veces martín era un ser humano excepcional en la en el hogar en la casa en todo era demasiado cariñoso todo el tiempo estaba demostrándome el amor todo ahora a veces a veces me cuesta muchísimo creer que que ya no estaba conmigo y parece mentira uno a veces después de tanto de tanto tiempo y ustedes dirán eh ay después de tanto tiempo todavía sí todavía duele mucho uff ustedes no se imaginan duele muchísimo y siempre lo recuerdo con con cariño con gratitud porque bueno no se imaginan con gratitud de tanto tiempo que a con gratitud todo Gracias.